Señoras y señores, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida en nombre de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia al tercer foro de energías renovables. Reiteramos amablemente el pedido a los participantes de apagar sus celulares o colocarlos en modo silencio para evitar interrupciones a los panelistas durante el desarrollo del evento. Para hacerle seguimiento a esta jornada, les informamos que toda la información estará disponible mediante la etiqueta Energías Renovables ANDI. A continuación, invito a subir al escenario al doctor Alberto Vives, gerente de la ANDI Seccional Atlántico, también al gobernador del Departamento del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y al doctor Diego Mesa Puyo, viceministro de Energía. Les cedo la palabra al doctor Vives para iniciar nuestra ceremonia de instalación. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia y por su paciencia para el inicio de este evento. Este es el tercer foro de energías renovables no convencionales que llevamos a cabo desde la ANDI en la ciudad de Barranquilla. El primer foro lo hicimos hace tres años. Cuando arrancamos, lo arrancamos para darle impulso a la Ley 1715. Lo que buscábamos era precisamente generar una conciencia en el país, generar mayor conocimiento sobre el tema y buscar que se fueran presentando proyectos rápidamente en Colombia de energías renovables no convencionales. Igualmente buscábamos que la ley avanzara, ¿no es verdad? Trajimos conferencistas internacionales para conocer qué pasaba en el Reino Unido, qué pasaba en Francia, qué pasaba en España. Y el evento ha ido avanzando en una segunda versión y hoy en una tercera versión a través de la cual queremos seguir impulsando estos proyectos en el país. Vemos que han ido tomando un auge. Aunque el país tiene una matriz muy limpia, ya que alrededor del 70% de nuestra matriz energética es hídrica, pues naturalmente que hay cabida importante para la energía solar, para la energía de biomasa, para la energía eólica. Y dónde más que en esta región Caribe implementar masivamente su uso, donde tenemos la mayor radiación solar, donde hay buenos vientos, los mayores del país, tanto en la Guajira como en algunos puntos del Atlántico y Bolívar, el área de Galera Zamba, incluso el área cercana al río Magdalena en Bocas de Ceniza. Así que hay una cantidad de zonas especiales donde tenemos buenos vientos y eso nos permite generar energía con la energía eólica. Entonces, nuestra intención ha sido precisamente darle ese impulso a nivel nacional y que en la región Caribe cada vez más tengamos unas fuentes renovables de generación. ¿Por qué Barranquilla? Barranquilla, como ya algunos de ustedes lo saben, desde hace un tiempo es capital energética. ¿Y por qué es capital energética? Porque desde Barranquilla venimos impulsando desde hace más de tres años, casi cinco ya. Y no solamente los temas renovables, sino igualmente los temas de exploración de petróleo y gas offshore. Desde ese momento, Barranquilla comenzó a posicionarse como una ciudad con un potencial energético diferente en el país. Y después de un trabajo conjunto con la alcaldía, la gobernación, la embajada del Reino Unido y la hermandad que se logró entre Barranquilla y Aberdeen, logramos nosotros convertir a Barranquilla en la primera capital energética de Colombia, la veinteava del mundo. Eso nos hace un llamado especial a no solamente trabajar por todos estos temas innovadores en términos de energía, sino naturalmente también a solucionar los problemas que en la región tenemos en torno al mismo tema energético. Llámese el problema de Electricaribe, que para ninguno de ustedes es desconocido. Y desde la ANDI igualmente le hemos venido dando un importante renglón a la situación eléctrica en la región Caribe. No solamente por la importancia que amerita el hecho de contar no solamente con eficiencia y con calidad del servicio, sino porque se supone que esta debe ser la región más atractiva para nuevas inversiones industriales y empresariales. Y sin energía, pues no hay empresa. Entonces, no solamente por la importancia para los hogares y para el consumo humano, sino por la importancia además para la producción. Pero quiero darles, antes de terminar, un par de tips sobre, o unos bullets sobre energías renovables y especialmente sobre el tema solar. La Tierra recibe unos 1,366 vatios de radiación directa por metro cuadrado. 173,000 teravatios de energía solar impactan la Tierra continuamente. Esto es mil veces más el uso total de energía utilizada en el planeta. El sol entrega más energía a la Tierra en una hora que la totalidad de la energía utilizada en un año por la humanidad. Con esos datos, nos tenemos que terminar de percatar de las oportunidades tan grandes que tenemos nosotros con la utilización de las energías renovables, especialmente con la solar y con la eólica. Quiero igualmente agradecer la presencia del señor viceministro esta mañana de hoy. Agradecerle en especial que se haya trasladado desde Bogotá a acompañarnos en este evento y compartir con nosotros desde el Ministerio los diferentes temas que en la región y particularmente en Barranquilla queremos debatir sobre las potencialidades y posibilidades en energías renovables no convencionales. Nuestro gobernador en unos minutos igualmente también nos acompañará. Ya está en el recinto. Así que continuamos con el orden del día y espero tengamos una jornada muy productiva durante todo el día y medio que tendremos debatiendo sobre las oportunidades y potencialidades en Colombia y en la región Caribe para nuestras energías renovables. Muchas gracias. Muy amable doctor Vives por sus palabras. Invitamos al señor viceministro de Energía, Diego Mesa Pollo. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Doctor Vives, muchas gracias por esta invitación. Quería agradecerle a usted personalmente a la ANDI. Para nosotros es muy importante como ministerio hacer presencia en este foro por la importancia a nivel nacional, regional como usted lo acaba de decir, local, y también ofrecer disculpas porque la ministra Fernanda Suárez no se pudo hacer presente, pero vine yo en su representación. Y la idea, como decía el doctor Vives, es contarles un poco de las políticas y los lineamientos que tiene esta nueva administración con respecto a la promoción y la introducción de energías renovables no convencionales en la materia energética. Entonces voy a hacer una exposición en la que voy a hablar un poco del contexto global, del cual no podemos ser ajenos, para dar un marco a la discusión. Después voy a hablar de algunas de las iniciativas que se han hecho en los últimos años. Creo que el presidente Duque ha sido claro en que tenemos que construir sobre lo construido y mejorar y afinar las políticas públicas que creemos que son de beneficio para el país. Y después, hable un poco del contexto colombiano actual, que creo que se da por temas estructurales y coyunturales, y cómo estamos nosotros sentando las bases para esta política pública con respecto a energías renovables no convencionales. Y obviamente hablaré de los temas más relevantes, como la subasta de energía media de largo plazo, que estamos ahora afinando y esperamos sacar resoluciones muy prontamente. Entonces, para empezar con el contexto global, creo que hay tres tendencias muy claras que se evidencian con respecto al tema energético de energías renovables no convencionales. El primero es que se visualiza desde ya unos picos de consumo de los combustibles fósiles, que podríamos dividirlo en corto plazo, mediano y largo plazo. En el corto plazo, ese primer pico de consumo de estas energías fósiles es el carbón, más hacia el mediano plazo, el petróleo, y ya en el muy largo plazo, el gas natural, porque creo que las tres obviamente es la que continúa con una tendencia de crecimiento en el corto y mediano plazo, pero en las proyecciones de los analistas internacionales se evidencia igual un estancamiento del consumo en el largo plazo. La segunda tendencia es una electrificación y digitalización de las economías, que creo que eso en los mercados emergentes como el colombiano se va a acelerar en el corto y mediano plazo. Aquí tenemos que pensar en la intensidad del uso energético. Colombia es un país que la intensidad energética comparada con otros países de la región no es la más alta y ese uso energético se debe intensificar en el corto y mediano plazo de acuerdo con el potencial de nuestro desarrollo económico. Y la tercera es un tema de objetivos globales de materia ambiental y de sostenibilidad. Estamos hablando de COP21 y objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese marco, obviamente, las energías renovables no convencionales se posicionan muy fuertemente para suplir ese desuso de las fuentes fósiles por dos motivos. Uno, obviamente, la huella de carbono que acabo de mencionar y la segunda es desde un punto de vista de eficiencia y de costo. Obviamente, ha habido una disminución en el costo de estas tecnologías que las vuelve muy competitivas y eso marca una tendencia y una oportunidad a nivel global. Pasando ahora al segundo tema que hablé de construir sobre el construido. Este gobierno, obviamente, no desconoce los esfuerzos que se han hecho para incentivar la introducción de estas tecnologías y de estas fuentes de energía renovables no convencionales. Y ahí también hay tres iniciativas claves. La primera, ya la mencionó el doctor Bidens, que fue la expedición de esa ley 1715-2014 y su reglamentación, la cual crearon un número de incentivos tributarios que se han ido implementando de manera exitosa. La segunda es el desarrollo de un marco regulatorio para que los pequeños proyectos de estas energías renovables puedan vender sus excedentes al sistema. Sobre todo, proyectos de generación distribuida y autogeneración. Me estoy refiriendo en particular a la resolución 030 de la CREG. Y la tercera que complementa esto fue el diseño del fondo de energías no convencionales y gestión eficiente de la demanda, el FENOE. Le damos la bienvenida a nuestro gobernador. Gobernador, bienvenido a nuestro foro. Buenos días, señor gobernador. Entonces, la tercera fue el diseño de este fondo de energías no convencionales y gestión eficiente de la demanda, el FENOE. Entonces, esas tres políticas, digamos que somos muy conscientes de la importancia y de las oportunidades que crean para la introducción de este tipo de energías renovables no convencionales. Y la idea de este gobierno es continuar estas políticas, mejorarlas y hacer ajustes. Entonces, ahora como administrador nueva, ¿con qué contexto nos encontramos? Yo decía ahora que el contexto energético se da por temas estructurales y coyunturales. El primero que es de tipo estructural es que obviamente, como lo dijo ahora el doctor Bíez, a pesar de que tenemos una de las matrices energéticas más limpias, no solo de la región sino del mundo, por nuestra ubicación geográfica y por esa estructura, el sistema eléctrico está expuesto a fenómenos de hidrogeología, como el niño y la niña, que hacen vulnerables ese sistema. Pero ahí se presenta la principal oportunidad para la introducción de estas energías renovables no convencionales. Y es que esa matriz se puede diversificar para gestionar esos riesgos con la entrada de estas nuevas fuentes. Entonces, ahí resaltaría la oportunidad de diversificación de la matriz. El segundo tema que es un poco más coyuntural está relacionado a los desafortunados hechos con proyectos grandes de expansión de la matriz. Y me refiero obviamente al caso de Hidroituango. Yo creo que el tema de Hidroituango ha resaltado la necesidad imperiosa de tener fuentes complementarias en la matriz que puedan darle el apoyo necesario a las fuentes convencionales en momentos de estrés. Y obviamente sabemos que ahora tenemos unas probabilidades de que ocurra un niño del 85-90% según el IDEAM. Y ahí vuelve y juega la oportunidad para las renovables no convencionales. Hablé ahora de diversificación. En este caso, lo que resaltaría es la complementariedad de esas fuentes. Y tercero, como reflejo de una de las tendencias que mencioné a nivel global, es el tema de la reducción de la huella de carbono. El país ha adquirido unos compromisos con COP21 y con Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo cumplimiento creo que sería muy difícil, si no imposible, si no introducimos fuentes de energía renovables no convencionales que puedan suplir a otras fuentes que tienen una huella de carbono más alta. Entonces, con ese contexto y con el contexto internacional, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, tiene la decisión de sentar unas bases y unos alineamientos de política pública para continuar con esta introducción y esta expansión de la matriz energética. Y ahí me voy a referir a tres iniciativas puntuales. La primera, obviamente, es la subasta de energía media de largo plazo. El viernes pasado estuve en el foro en Cartagena del mercado de energía mayorista. Y ahí, quise hacer una precisión que quiero reiterar. Y es que, dada la cantidad de comentarios que recibimos por parte de los diferentes agentes, tanto de la demanda como de la oferta, sobre el tipo de producto que se va a subastar, sobre el tipo de subasta, esta administración tomó la decisión de hacer un estudio riguroso y serio de estos comentarios y correr el cronograma de la subasta. Pero lo que dije en Cartagena, que repito acá y quiero ser muy claro, es que la subasta no está suspendida. La subasta va y va en el primer trimestre de 2019. Eso es muy claro. En cuanto a los comentarios que hemos recibido, me gustaría hacer unas precisiones puntuales. Y a manera de anuncio, en cierta medida. La primera es que, a pesar de que se propuso una neutralidad tecnológica en la subasta, en este gobierno creemos que hay que darle prelación a las fuentes de energía renovables no convencionales. Y esto se logra por los factores de ponderación, de complementariedad y reducción de emisiones que están en ese decreto con los objetivos iniciales de la subasta, el decreto 570. Pero en este momento estamos considerando cómo darle una prelación mayor a este tipo de fuentes de energía renovables no convencionales, o inclusive pensar en que la subasta fuera exclusivamente para este tipo de tecnologías. Creo que esa daría una señal coherente con las políticas que queremos del gobierno, con las políticas para la entrada de estas energías que ha dado el presidente Duque. Segundo punto, para el lado de la oferta. Creo que somos muy conscientes de la intermitencia de estas fuentes, y del riesgo que esa intermitencia genera para la oferta, sobre todo cuando estamos incentivando el desarrollo de nuevos proyectos. Y por esta razón, una de las decisiones que vamos a tomar es prescindir de esa obligación mínima horaria que incluía la primera resolución. En cuanto a la demanda, también entendemos que hay que hacer una gestión del riesgo, y en este momento estamos ultimando unos incentivos para que haya una participación activa de la demanda. Y ese será otro cambio en la resolución, sin afectar el lado de la oferta ni transferir un riesgo mayor a la oferta. También somos muy conscientes, de acuerdo a los comentarios que hemos recibido, que hay que tener un producto que esté equilibrado desde el punto de vista financiero. Y ahí en las últimas semanas hemos estado trabajando en el diseño de unas garantías adecuadas y suficientes, para los dos tipos de agentes, para que sobre todo la oferta pueda acceder a los mercados financieros y logren que esos proyectos sean bancables y tengan un cierre financiero. Entonces el tema de garantías es un tema que hemos trabajado en los últimos días con bastante intensidad. Y finalmente, quiero también hacer énfasis en que esta es una primera subasta, y obviamente queremos que sea exitosa, pero el compromiso de este gobierno es posicionar este mecanismo e irlo mejorando paulatinamente. Y la experiencia internacional nos indica que hay una curva de aprendizaje con respecto a las subastas de energía renovable no convencionales, que se puede ir afinando. Entonces también somos conscientes de que en esta primera subasta seguramente va a haber lecciones aprendidas y eso lo iremos incorporando a futuro. La segunda iniciativa de política pública es continuar con el desarrollo de fuentes de energía no convencionales para las zonas no interconectadas. Y ahí nuestro alineamiento es ofrecer soluciones energéticas en estas zonas de energía renovable no convencionales que sean sostenibles en el tiempo. Y ahí estamos haciendo un trabajo grande para asegurarnos que las soluciones sean las adecuadas para las necesidades de estas regiones aisladas y que no están conectadas. Y en estos tres meses de gobierno ya se han desarrollado algunos proyectos con base en energías renovables no convencionales en estas zonas ZNI. Y el plan es estructurar una estrategia que se integre en el Plan Nacional de Electrificación Rural y que además abarque y armonice otras iniciativas como lo son los planes de energización rural sostenible, los programas de desarrollo de enfoque territorial y el programa para las zonas más afectadas por el conflicto armado. En tercer lugar, estamos también viendo cómo mejorar y agilizar los trámites de incentivos tributarios para las FNCER. Hay bajo alineamiento de gobierno ágil y de menos trámites. Estamos viendo cómo se pueden agilizar y hacer más expeditos estos trámites para darle un mayor alcance a esos incentivos. Y finalmente, estamos trabajando por la consolidación del FENOGI. En este inicio de gobierno que se ha logrado con respecto al FENOGI, ya se adjudicó el contrato de fiducia mercantil que garantiza la operatividad continua de este fondo hasta el final del cuatrenio. Y el fondo cuenta actualmente con 50 mil millones de pesos para invertirlos en proyectos de energías no convencionales y gestión de la demanda. Entonces, para concluir, el mensaje es que ya sentamos las bases para iniciar esa transformación de la matriz energética, para darle una mayor preponderancia a las energías renovables no convencionales. Y así lograr la meta propuesta por el presidente Duque, que en el año 2022, por lo menos, dejemos una capacidad instalada de 1500 megawatts de energía de renovables no convencionales. Esa es la meta y hacia allá estamos trabajando. ¿Esto en qué se va a traducir? En una matriz, como lo dije ahora, que sea más resiliente a efectos y a riesgos de cambio climático. Que sea más complementaria, que asegure seguridad, confiabilidad y eficiencia en el suministro de energía eléctrica. Y finalmente, sobre todo con la subasta, promover una formación de precios competitivos para los usuarios finales. Entonces, esas son las políticas del gobierno. Ya estamos trabajando en eso. Y la idea es poder cumplir con esa meta que nos hemos propuesto de tener una mayor participación de este tipo de energías en la matriz energética del país. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, viceministro Mesa Puyo. Saludamos de manera cordial a nuestro gobernador, doctor Eduardo Verano de la Rosa. Bienvenido y les cedo la palabra. Bueno, mil gracias. Un saludo muy especial al doctor Diego Mesa, nuestro viceministro, al doctor Alberto Vives por esta invitación. Y mil gracias a la ANDI por ponernos nuevamente a pensar seriamente en el futuro energético de nuestra región. Especialmente en este momento en que estamos tomando decisiones de fondo con respecto a la institucionalidad regional eléctrica, que es la que nos tiene que poner a pensar muy seriamente, no solamente en las energías renovables no convencionales, que es el motivo de la reunión, sino también en la institucionalidad que se requiere para sacar adelante procesos de esta naturaleza. Con respecto al primer tema, o sea, las energías renovables, nosotros tuvimos la oportunidad de participar como RAP, como Región de Administración y de Planificación, en el ejercicio que hace el gobierno nacional para elaborar el plan de desarrollo nacional. Precisamente ayer fuimos invitados por el señor presidente, algunos cuatro de los gobernadores, para participar en lo que fue el lanzamiento de las bases de este plan de desarrollo. Allí nosotros, a su vez, habíamos hecho ejercicios previos con el propio gobierno nacional. El mismo planeación había estado acá y había abierto una serie de mesas de trabajo, donde se dieron más de 6.000 ideas en la sola región Caribe de las cosas que había que hacer hacia el futuro para tratar de ordenar el país. Todo esto, de una u otra manera, hay el montaje de una filosofía de gobierno que fue la que fue aprobada casi a las 11 de la noche del día martes en la Casa de Nariño. Allí nosotros habíamos presentado lo que habíamos denominado un capítulo especial para ese plan de desarrollo del año 2018 al 2022 y le habíamos puesto la infraestructura de transporte y de servicios públicos y realmente después fue cambiado por planeación para algunos otros plan de desarrollo del programa de energización de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá, la interconexión y la energía renovable. Vamos a ir por partes. Nosotros tenemos un excelente potencial. La región Caribe tiene, lo más importante, es que tenemos todas las condiciones geográficas, las condiciones de aire, de vientos, de energía solar. Creo que las más avanzadas del país, las características climáticas nuestras, nos dan un excelente potencial para energía solar, eólica, hidráulica, oceánica y aprovechamiento de biomasa. Por ejemplo, Guajira, Magdalena, existen excelentes condiciones para la generación de energía solar y cuenta con niveles de radiación excelentes que rodean los 6 kilovatios día. Esos niveles son superiores a los de muchos otros países y nos ofrecen ventaja para la explotación de esta forma de generación de energía. El Caribe posee alrededor de 1.700 kilómetros de costas sobre el Mar Caribe que ofrecen el contexto ideal para proyectos de energía hundimotriz y maremotriz. Estos son solo algunos de los argumentos que demuestran el gran potencial de nuestra región Caribe. Ese potencial es el que nosotros queremos resaltar. Pero lo más importante para ampliar esa canasta energética y reducir los riesgos de racionamiento y pluralizar el mercado, es que tiene que haber una racionalidad muy clara en materia de institucionalidad. Nosotros tenemos todas las condiciones, sí, pero ¿quién las promueve? ¿Quiénes son los inversionistas? Hay una serie de inversionistas privados que son los que nos han manifestado permanentemente interés en ubicar plantas de energía solar. Y algunas de ellas bastante grandes, unas hasta de 80 megavatios por el lado del Cesar. Aquí precisamente también en nuestro departamento habría alguna manifestación de interés. Pero nosotros como Estado, doctor Diego, tenemos que proveer lo más importante, terreno, darle la ubicación, tenemos que resolver todos los aspectos ambientales. Y lo más importante es que tenemos que garantizar la conectividad para que esa planta pueda tener acceso precisamente al sistema total. Pero en este momento nosotros nos hemos ido debilitando en materia institucional porque no hemos tenido todavía la solución al tema del operador de Electricaribe. Que aunque no está en el tema de las energías renovables no convencionales, la verdad es que es la entidad que tendría que empezar a resolver este y todos los temas que tengan que ver con el tema energético. Porque entonces, ¿quién es el interlocutor? Porque tenemos que tener toda esa infraestructura. Traselca, obviamente, que está trabajando en el tema. También está trabajando en el tema. Pero es que nosotros tenemos aquí un poco disperso el esquema institucional eléctrico, doctor Diego. Porque nosotros tenemos aquí ocho empresas eléctricas. Hace 30 años, 20 años, cuando existía Corelca, había una sola institucionalidad. Y esa institución fue la que empezó con los procesos de energías renovables a estudiar todo el potencial que teníamos en materia solar y en materia eléctrica. Incluso recuerdo, yo fui director de Corelca, que en esa época teníamos problemas porque empezamos a promover energía solar. Y, obviamente, era una novedad impresionante. Y los paneles solares eran de aluminio. El inconveniente que hubo en todas las pruebas que se hicieron en aquella época, estamos hablando del año 1991, 94. El inconveniente que hubo es que los paneles de energía solar, que eran de aluminio, a los seis meses estaban, como galletas de soda, totalmente oxidados. Y, entonces, finalmente, no encontrábamos que fuese realmente, en ese momento, una solución. Pero la evolución del proceso ha ido a pasos agigantados. Y ya los paneles solares son de un plástico especial, ya no son de aluminio, y, por lo tanto, habría todo el potencial para nosotros resolver este tema. Pero yo creo que lo que nosotros queríamos mencionar es que la región Caribe, sin ninguna duda, tiene que ser, y ahora que hemos estado de la mano con la ANDI y con el doctor Alberto Vives, hemos tenido la oportunidad de estar en la China, vamos a estar también la semana entrante en Houston, viendo el potencial que nosotros debemos tener, no solamente en esta materia energética, sino también en la materia petrolera. Y todo lo que hemos analizado, visto de lo que hay de desarrollo en todos los otros países, es que las regiones costeras son las de mayor desarrollo. Nosotros, definitivamente, ubicamos el país al revés. Todo el aparato productivo de nuestro país está en el interior del país, en las montañas, y descuidó y, de una u otra manera, no construyó la infraestructura ni vial ni ferroviaria que una todo el esquema productivo de la región Caribe. Pero la lógica va a imperar. Y hoy, mañana, o pasado mañana, más temprano que tarde, seguramente, la dinámica económica va a llevar a que tengamos que resolver los temas de infraestructura para que la reubicación real del aparato productivo de nuestro país se ubique precisamente en las regiones costeras. Y la región de la costa atlántica, sin ninguna duda, va a ser de la de mayor desarrollo. Pero tenemos que inventar nuevos esquemas jurídicos, como el que acabamos de ver en la China, de zonas francas, especiales, económicas, orientadas hacia el comercio internacional y que realmente son las que le dan unas posibilidades importantes de desarrollo. Pero lo más básico, lo más importante, doctor Diego, es la infraestructura eléctrica. Nosotros somos, en este momento, el 25%, somos el 21% de la población. Somos el 14% de la economía. Y esa distancia entre población y economía es lo que nos da que también tengamos, somos el 34% de la pobreza del país. O sea que nosotros somos una región muy pobre y realmente con un potencial muy grande. Pero a pesar de esa cifra de pobreza, a pesar de esa cifra de economía del 14%, somos el 25% del consumo y de la demanda eléctrica del país. 25%. Y además de que somos el 25%, somos lo que más rápido está creciendo en el país en materia de demanda. Mientras que nosotros crecemos al 6.5%, el resto del país está creciendo al 2.6 o 2.7%. O sea que nosotros casi que triplicamos, pero sí, sencillamente duplicamos y medio, dos veces y media la demanda del país. O sea que nosotros tenemos una dinámica que tal que nosotros no tuviéramos la talanquera, el escollo, que en este momento representa un servicio de energía eléctrica de muy baja calidad. Mientras a nosotros aquí se nos va la luz 120 veces al año, por medio, y hay unas partes donde se va hasta 140 como en los UREs de Bolívar, de Sucre y demás, en Bogotá se va 15 veces. Esa distancia, esa brecha gigantesca que hay en la calidad del servicio, es la que nosotros necesitamos recortar. Y para ello necesitamos resolver que se nutra, y eso es lo que hablábamos ayer con la ministra, y hablábamos también ayer con la superintendente de servicios públicos, es que nosotros necesitamos que se hagan efectivos los documentos COMPE que van a alimentar en este corto plazo a la Electricaribe. Pero mientras ello ocurre, acabamos de recibir una propuesta. Lo comento muy rápidamente porque creo que de una u otra manera, aunque no sea el tema, doctor Alberto, sí tiene que ser el tema porque finalmente esa es la estructura que nos va a permitir pensar en el futuro, en energías no renovables, en energías no convencionales, en todo lo que corresponde, pero lo más importante para mí es la institucionalidad, es el interlocutor. Hoy tenemos un sobre cerrado que deben abrir hoy, precisamente con una propuesta que hay una reserva que tenía que detenerse y no se ha debido hacer público, pero quien levantó la reserva es el mismo proponente. O sea, por eso sabemos que es Enel Chile el que entregó un sobre. Pero ese sobre tendrá que ser subsanado y tiene hasta el 16 de noviembre para ser subsanado. ¿Qué quiere decir eso? Seguramente habrán algunas dificultades con algún documento, ellos pueden adicionarlo, pueden entregar otro documento, etc., etc., hasta que tengamos la documentación que permita tener la certeza de que esa es una propuesta clara. Y ese día, 16 de noviembre, es cuando entonces la Financiera de Desarrollo Nacional, la EFDN, tendrá la posibilidad de definir si es válida o no, si se ha subsanado o no esa propuesta. Entonces tendríamos solamente, no una propuesta, sino la manifestación de interés de una entidad, aparentemente Enel Chile, que a su vez pertenece a Enel Italia, y es todo un conglomerado muy importante en materia energética como un posible proponente. Y la propuesta clara tiene que ser presentada el día 14 de febrero. Ese día ellos hacen la oferta vinculante y ese día empieza el proceso de negociación, la subasta a la inversa. Creo que tenemos, eso, señor Vice, para que usted nos dé algunas claridades, creo que lo que tenemos es que son 5 billones de pesos el total de activos, más una inversión de por lo menos 6, 7, creo que son 7, 8 billones de pesos, que hay que hacer en 4 o 5 años. Entre más rápido se haga la inversión, más rápido mejoramos las pérdidas. Al mejorar las pérdidas también se recupera cartera y eso es sencillamente lo que tendrían para fortalecer el proceso. Pero todo este proceso requiere de unas definiciones y es lo que creo yo que hay que revisar en esta próxima semana y ojalá tener muy claramente el proceso de escogencia. Hay mucha gente que considera que no está claro cómo se haría, si en caso de que sea ENEL, que es el editorial del Heraldo del día de hoy, que en caso de que sea ENEL Chile, que estaría conectado con lo que ENEL que está prestando el servicio de energía eléctrica en Bogotá, ellos tendrían en Bogotá 23%, más en la costa sería otro 23 o 25, llegaríamos a un 48% y por lo tanto se declararía la concentración de competencias y eso creo que no sé cómo se manejaría la parte jurídica. Sin embargo, me decía ayer la superintendente que habría que ver, porque lo que en este momento ha hecho ENEL es como comprar el libreto para participar en el proceso. después ellos mismos podrían tener la posibilidad de venir con otros actores, con otros accionistas y de esa manera tener la posibilidad de cumplir con las limitaciones que habría en este momento. Aquí hay muchas inquietudes con respecto a ese tema, a ese proceso y por eso hemos venido insistiendo en la importancia que habría de tal vez pensar en lo que hemos denominado un plan B. ¿A qué le llamamos nosotros plan B? Plan B es que, como dije ahorita, nosotros tenemos siete empresas eléctricas en la región, Urraa, Geselka, el antiguo Corelca, tenemos también Tepsa, tenemos Celsia que está manejando termoflores, esta termo Cartagena, esta termo Candelaria. ¿Por qué todas esas empresas eléctricas regionales aportan un capital, se unen, aportan un capital y forman lo que podría ser la gran empresa regional eléctrica de la región Caribe? Eso podría ser un plan B y yo creo que, sin ninguna duda, eso nos permitiría tener un dominio y un manejo directo. No puede ser que nosotros estemos de rodillas todo el día rogándole al Gobierno Nacional para que nos ayude a manejar el sistema eléctrico que nos corresponde a nosotros manejar, como lo manejamos durante tanto tiempo cuando lo tuvimos Corelca. Hoy por hoy nosotros no manejamos directamente mucho de este proceso. Como también hemos quedado en manos, la AAA ha quedado en manos ahora también de una entidad de carácter nacional que manejaba antiguamente los bienes que le quitaban a estupefacientes y que en este momento la AAA también tendría algunos inconvenientes, aunque el mismo presidente ayer creo que van a poner una serie de personas muy prestantes, entre otras creo que Álvaro Jaramillo quedaría adicional en la junta directiva AAA para indicar que habría todo el interés del Gobierno Nacional en que haya un manejo importante de la AAA. Pero estamos en manos del Gobierno Nacional para tomar las decisiones de fondo en materia de servicios públicos. Agua, luz, en este momento requieren de decisiones muy inteligentes, muy adecuadas, muy oportunas, muy rápidas. Y por eso estamos trabajando en llave todos los gobernadores de la región Caribe para que eso pueda ocurrir. Y tiene que ser con el Gobierno Nacional porque ese es el esquema centralista que existe y lo tendremos que seguir utilizando hasta que no se cambie. Pero realmente ojalá, sin caso, que creo que aquí está Ricardo Plata con quien hemos venido trabajando muchísimo este tema, que sea la oportunidad de tener el Plan A, que es la oferta que ha hecho esta empresa italiana, chilena, no sabemos exactamente cuál va a ser el esquema. Y si no resulta, pues creo que es la oportunidad para empezar a pensar muy seriamente en la gran empresa energética regional que nos permita manejar no solamente la parte de integrado de una manera ordenada, integrado, generación, transmisión y distribución. Y además de eso, pensar muy seriamente en las energías renovables no convencionales a las cuales nos ha invitado Andy en el día de hoy a reflexionar. Y el potencial nuestro en la región Caribe es inmenso. Y sí hay interés y sí hay una serie de empresarios privados que han manifestado su interés, pero han encontrado el escollo de que no encuentran con quién conversar sobre lo básico, sobre la infraestructura, sobre los permisos, sobre cómo hacen para sacar adelante los proyectos. Entonces, poniendo en orden las cosas, creo que lo básico y lo primordial es sacar adelante nuestra institucionalidad que trabaje de lleno en todos estos temas. Si a la costa, si a la región Caribe se le quita la talanquera de la que en este momento representa la energía eléctrica, nosotros vamos a dispararnos económicamente y seremos sin ninguna duda la región más próspera, más productiva de todo el país. Porque tenemos el potencial, tenemos la ubicación, tenemos el interés, tenemos la gente que se ha preparado y capacitado para empezar con una economía totalmente diferente, basada y fundamentada en la innovación, en las nuevas tecnologías y tenemos muy claro muchos procesos. Pero la energía eléctrica no puede seguir siendo nuestra talanquera. Muchas gracias. Gracias por su intervención, doctor Eduardo Verán. De esta forma queda inaugurado el tercer foro de energías renovables de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Mientras acondicionan el escenario, los invito a ver el siguiente video de ENEL. Gracias. Gracias.